Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchísimas gracias. Hoy haremos un delicioso licuado con proteínas para los niños, especialmente uno para los peques de la casa. En la pantalla van a aparecer los ingredientes. Anótelo muy bien, les va a encantar. Es delicioso y bien fácil de hacer. Un plátano, dos tazas de leche light, dos cucharadas de crema de cacahuate y dos cucharadas de germen de trigo. Mire, usted no sabe las maravillas que tiene el germen de trigo. Es buenísimo para todas las mujeres que quieren cuidarse el cabello, las uñas, la piel y andan comprando maquillajes y cremas. No, no, no. Coma germen de trigo y ya verá la maravilla que le va a resultar. Y por supuesto, la crema de cacahuate es la que tiene toda la proteína. Dos cucharadas de crema de cacahuate contienen 13 gramos de proteína. Imagínense nada más, por ejemplo, una pechuga tiene 16 gramos de proteína aproximadamente. Así que se llaman de varias maneras y es bueno, deliciosa. A los niños les encanta. Y la verdad que tenga siempre usted en su refrigerador crema de cacahuate. Una mañana que no tenga muchas ganas de hacer desayuno. Este licuado, créame, le va a dar suficientes energías para su niño. Germen de trigo y la leche light de preferencia para que no le demos tanta grasa, no es necesario. Ya con la que trae es suficiente. Licuamos y así de sencillo haremos un delicioso licuado. A este licuado también le puede poner cacao en polvo. Si usted tiene por ahí cacao en polvo le puede poner y le va a quedar delicioso. Le puede poner vainilla. Bueno, le puede hacer varias situaciones por ahí que le van a quedar aún más sabroso. Pero con este licuado, bueno, ya verá lo rico que le va a quedar. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.